Escuchas Dominio FM Noventa y seis punto cinco Transmitiendo desde el Máster Central ubicado en Calle Miel Nieto seiscientos cuarenta y seis Monterrey Nuevo León Código Postal Sesenta y cuatro cero setenta Línea telefónica ochenta y uno ochenta y tres cuarenta y cinco cincuenta y tres cero cero web dominio medios punto com una frecuencia de dominio medios noventa y seis punto cinco dominio FM el dominio lo tienes tú